Estados Unidos supera por primera vez 3.000 muertes diarias por COVID-19. En concreto, el país registró 3.202 nuevos fallecidos este jueves, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia y que supone un total de 292.091 perecidos, según el recuento independiente de la Universidad John Hopkins. El estado de Nueva York sigue como el más golpeado del país por la pandemia, con más de 35.266 muertos, seguido por Texas, California, Florida y Nueva Jersey. El ranking de contagios lo lidera a California con casi 1.468.000, por detrás Texas, Florida y Leonis y Nueva York. El balance provisional de fallecidos supera con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia. Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que cuando Trump abandone el poder el próximo 20 de enero habrán muerto 380.000 personas y para el 1 de abril de 2021 habrá medio millón de fallecidos.